Todos los niños de cualquier edad pueden contraer COVID-19. Recién nacidos, en edad preescolar y hasta adolescentes, todos están expuestos al contagio y en Nuevo León ya se han registrado 1,083 casos positivos, señaló Manuel de la Ocavazo, secretario de Salud. En Nuevo León, de 0 a 10 años, 377 pacientes con esta enfermedad y de 11 a 18, 706. En total, tres defunciones. Y aunque los síntomas son similares a los de los adultos, existen algunas diferencias, pues el dolor o malestar se manifiesta por irritabilidad, en los menores de dos años lo manifiestan con llanto y pueden presentar diarrea, escurrimiento nasal, dificultad respiratoria, dolor abdominal o pérdida del olfato. El grupo de riesgo en los niños son aquellos que tienen enfermedades crónicas. También hay niños que tienen insuficiencia renal o que tienen leucemia, que es el cáncer más frecuente en los niños, o que tienen alguna enfermedad inmunológica como lupus, artritis reumatoide juvenil, o que tienen alguna otra enfermedad que requiere un tratamiento inmunosupresor, es decir, un tratamiento que baja las defensas del organismo. Quienes tienen estos padecimientos son los más expuestos a la gravedad y hasta la muerte. El problema aquí es que pueden infectar a los adultos, a los grupos más vulnerables, los adultos mayores o las personas con diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad crónica. Es por eso, dijo, la importancia de mantenerlos resguardados en los hogares y con todas las medidas de prevención para evitar contagios. Con imágenes de Eladio Jiménez y Roberto Elizondo, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.